¿Qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevistas. Yo soy Alberto Martínez y el día de hoy nos encontramos con una visita, pues una visita agradable. Desde el Instituto Reyes Heroles nos visita la encargada de la presidencia María Fernanda Vallardo Salim, quien nos viene a contar un poquito de cómo se lleva a cabo la formación de cuadros dentro del partido. María Fernanda, mucho gusto, bienvenida. Muchísimas gracias Alberto, encantada de estar contigo y con tu audiencia. Oye, pues cuéntanos, ¿tienen ya próximos también elecciones internas, hay procesos que se tienen que ir cumpliendo? Y uno muy importante justamente es la formación de los cuadros, la formación al interior del partido para tener buenos elementos que representen al partido. Justo, lo dices muy bien, pues empezando con lo que comentas, como seguramente sabes y seguramente tu audiencia también está enterada, el próximo 11 de agosto vamos a elegir a la nueva dirigencia nacional del PRI. Después de muchos años no habíamos tenido un proceso abierto a la militancia desde hace algunos años y entonces este próximo 11 de agosto vamos a elegir los casi 7 millones de militantes PRIistas a nuestros próximos dirigentes. Entonces estamos muy contentos, estamos teniendo un proceso democrático. Son tres fórmulas las que están contendiendo para poder llegar al final de este camino. Y la verdad es que creo que vamos muy bien, pues las tres fórmulas recorriendo el país, haciendo sus propuestas, pero sobre todo buscando creo que dos cosas importantes. Por un lado la reconstrucción y la renovación de nuestro partido. Y segundo, pues bueno, ir puntualizando una plataforma distinta que nos permita posicionarnos como una oposición pues mucho más combativa, una oposición crítica, una oposición sin duda responsable, pero que haga frente sobre todo pues a las ocurrencias y a las improvisaciones que estamos viendo de parte sobre todo del gobierno federal. Entonces pues hoy estamos ocupados en ello, pero sobre todo pues poniendo en práctica, entre otras cosas, pues la formación de nuestros cuadros. Para el PRI es muy importante la formación de su militancia, que los simpatizantes sepan que el PRI es un partido de puertas abiertas en donde para nosotros es relevante la formación política. Nosotros creemos que los políticos deben ser gente profesional, que pueda hacer muy bien su chamba, representar bien a la ciudadanía y entregar buenos resultados. Así que eso es lo que hacemos a través de nuestras escuelas de formación de cuadros. Me comentabas que está abierta una convocatoria para ingresar justamente y poder formarse dentro de la escuela. Cuéntanos un poquito acerca de pues cuáles son los requisitos, qué formación se lleva a cabo. Muchas gracias. Bueno, pues como bien lo planteas, nosotros estaremos teniendo esta convocatoria abierta hasta el 31 de julio de este año. Todas las personas que quieran inscribirse, PRIistas, simpatizantes o incluso la ciudadanía en general pueden participar. La inscripción es muy sencilla, pueden hacerlo a través de la página www.escueladecuadros.mx. A través de esta plataforma se inscriben y a partir del 1 de agosto pues inicia este programa. Es un programa de seis meses en donde básicamente todo el trabajo se da en una plataforma en línea y cada mes en cada una de las entidades federativas se tendrá una sesión presencial en donde todos los alumnos tendrán oportunidad de reunirse para pues poder tener otro tipo de convivencia. No solamente es una, es una escuela con una formación teórica, académica, sino también una escuela que busca tener una formación práctica para todos nuestros alumnos. ¿Quiénes son los alumnos? El único requisito que tenemos es que sean mayores de 16 años. Con eso es suficiente para que puedan participar y bueno pues en este caso no estamos pidiendo ningún grado académico, no necesitan acreditar ningún examen. Entonces ahora sí estamos abiertos a toda la población para que pueda participar, pueda formarse y sobre todo, insisto, pues podamos tener políticos de mucha calidad, políticos de experiencia y sobre todo pues políticos que representen bien a la ciudadanía. La política requiere de bastantes habilidades, ¿no? Para ello se necesita también aprender algunas herramientas. ¿Cómo qué tipo de habilidades, de herramientas se pueden impartir o se pueden adquirir dentro de la escuela de cuadros para quizá para quien no esté tan familiarizado con el asunto? Es una extraordinaria pregunta. Mira, nosotros dividimos esta formación en varios módulos. Parte, por ejemplo, de las herramientas que para nosotros son importantísimas son la comunicación asertiva, ¿no? Cómo podemos hacer que los ciudadanos y los políticos pues podamos tener, podamos generar mejores redes y podamos comunicarnos mucho mejor. Al final el programa lo que busca es tener líderes comunitarios, gente que pueda escuchar, gente que pueda estar en la calle, pero sobre todo gente que pueda abanderar las causas de la ciudadanía y que llegado su momento, ya sea como representantes de la ciudadanía en algún cargo de elección popular o como representantes dentro del mismo partido, pues sea gente que verdaderamente pueda abanderar estas causas. Entonces eso es lo que nosotros vamos logrando a través de los distintos módulos que tiene nuestra escuela. Finalmente se busca hacer un planteamiento de un caso práctico de cada una de sus comunidades y que esto pues puedan detonarlo y puedan eventualmente ejercerlo pues para demostrarle a la ciudadanía que los políticos, insisto, somos de territorio, tenemos causas que abanderar y que al final lo que buscamos pues es servirle a nuestra comunidad. ¿Cómo has visto la respuesta? No sé, supongo que ya han visitado algunas otras ciudades, ya han hecho la convocatoria en diversos momentos. La respuesta que ha habido, ¿cómo la sienten hasta el momento? La verdad es que vamos muy bien, estamos muy contentos con los resultados, vamos a la mitad de la convocatoria, todavía nos faltan muchos días para que la gente pueda inscribirse, esta es la tercera entidad que tengo la oportunidad de visitar para hacer esta promoción, pero honestamente pues también tenemos dirigencias estatales y municipales del Instituto Reyes Heroles que hacen esta misma labor en cada una de sus entidades y de sus comunidades, en nuestro caso pues la maestra Eira, que es nuestra dirigente aquí en el estado de Guanajuato y bueno pues ella anda por todos lados, igual aprovechando estos espacios en los medios de comunicación, haciendo difusión en redes, hablando con gente que estudia la preparatoria, con universitarios, pues bueno todos son bienvenidos para que puedan participar. Sería también interesante ver, creo que al PRI se le complicaron las cosas en la última elección, hay situaciones de las que se tienen que recuperar y la formación de cuadros debe ser una de las estrategias principales, pero mi pregunta sería, ¿cómo pretende o cómo se le puede hacer para que el PRI vuelva a hacer esa estructura fuerte, consolidada, que ha gobernado y que gobernó durante muchos años, pero que ahora le toca hacer oposición en muchas partes, en la mayoría de los estados? Hoy pues bueno, el PRI sigue siendo la principal fuerza política a nivel nacional, tenemos, gobernamos todavía dos entidades en nuestro país, sin embargo tienes razón, la verdad es que creo que la última elección pues nos dejó pues un panorama bastante complicado a los PRIistas, creo que hay que reconocerlo y creo que nuestra principal labor, no solamente como PRIistas, creo que como políticos de cualquier instituto, es recuperar la confianza de la gente. Hoy tristemente en México y en el mundo, ser político o pertenecer a un instituto, a un instituto político, pues la verdad es que no es de las tareas mejor evaluadas, hoy la gente no tiene confianza en los partidos políticos y tristemente pues no creen que sean los instrumentos con los cuales la democracia se fortalezca y creo que este tipo de cosas hay que cambiarlas, ¿cómo? Para el PRI es muy claro y es que hay que hacerlo desde adentro, a través de cuadros bien formados, de servidores públicos honestos, de gente que tenga la capacidad, pero sobre todo las tablas y el talento para poder hacer bien su labor y creo que ahí todos vamos a coincidir, necesitamos gente de valores. Me comentabas ahorita fuera de la grabación que hay también un enfoque específico hacia las mujeres, ¿no? Hay por ahí una línea de trabajo sobre las mujeres, cuéntanos un poquito de esto. Muchas gracias, pues te platico y estamos muy contentos, de hecho estamos por concluir nuestra segunda generación de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas. A partir, como tú sabes, de todas las reformas que se han realizado pues para que las mujeres podamos empezar a tener un papel pues preponderante en la vida pública y en la toma de decisiones, a partir sobre todo de la reforma que impulsó en su momento el presidente Peña para poder tener 50-50 en las cámaras y que a partir de ahí fuimos evolucionando para que hubiera, como en los últimos meses se logró la paridad en todo, pues bueno, lo que el PRI estaba muy consciente era necesitamos tener, igual que hombres, mujeres muy profesionales, muy preparadas, que no lleguen solamente porque son una cuota, que lleguen porque verdaderamente hay talento, hay capacidad y hay posibilidades de hacer bien su labor. Entonces, a razón de ello es que creamos esta escuela especializada en mujeres. ¿Qué es lo que busca? Pues a través de igual un proceso de varios meses de formación, tiene un formato similar porque también es a nivel nacional, al día de hoy tenemos más o menos 8 mil mujeres inscritas en todo el país a través de la plataforma en línea y a través de sesiones presenciales en cada entidad, es como vamos llevando a cabo esta tarea, que básicamente es primero sobre empoderamiento de la mujer. Lo primero que necesitamos hacer es que las mujeres nos la creamos, que sepamos que tenemos características distintas a los hombres, eso sin duda, pero bueno, que hay mucho talento y que hay mucha capacidad para hacer bien las cosas y para ser buenas gobernantes. Entonces, lo primero es hacer que las mujeres se sientan empoderadas, que conozcan cuáles son sus derechos y tercero, pues también irlas formando pues para que en su momento puedan tomar buenas decisiones. Porque eso ha sido un comentario reincidente, frecuente, ok, ya tienen sus lugares, su cuota, pero si tienen o no la formación será otro cantar y vemos que pues en este caso si están poniendo el dedo en el renglón, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que es importante, quiere decir, sin duda las mujeres partimos de un piso distinto al de los hombres, pues no podemos hablar cuando tenemos dos mil años o más de pues de disparidad, en donde los hombres pues estábamos acostumbradas a que fueran ellos quienes tomaban absolutamente todas las decisiones, sobre todo en la vida pública. Y el día de hoy, el que las mujeres tengamos estas posibilidades, pues claro, hoy afortunadamente lo tenemos, ya incluso lo tenemos legislado, pero sin duda hay que reconocer que partimos de de un piso distinto y eso es lo que hay que buscar igualar, que al final las oportunidades con las que las mujeres podemos incursionar en la vida política sean las mismas que los hombres. Y si mañana hay un congreso con el cien por ciento de las mujeres, valiosísimo, igual que con los hombres. El chiste es que eventualmente las el piso sea parejo para todos y que lleguen los mejores. Hoy pues hay que seguirle abonando a las cuotas. La responsabilidad será de que todos se preparen y todos lleguen por mérito propio. Exactamente, pues es la exigencia de la ciudadanía. Yo creo que lo menos que le podemos decir a la ciudadanía es que en el PRI estamos buscando formar a las mejores mujeres, a los mejores hombres, a los mejores jóvenes, pues para ser buenos representantes. México solo tenemos uno, así que hay que trabajar mucho por él. Hay que hacerlo de manera profesional, de manera comprometida y sobre todo con mucha pasión. Es lo que México espera. María Fernanda, pues muchas gracias. No sé si quieras agregar algún comentario, algún llamado. Muchas gracias. Pues únicamente recordarle a la ciudadanía, si me lo permiten nuevamente, recuerden que las inscripciones están abiertas hasta el próximo 31 de julio. Por favor, inscríbanse a través de la plataforma www.escueladecuadros.mx. Y muchísimas gracias por el espacio y por la participación y bienvenidos todos y todas. Muchas gracias a ti. Pues ahí lo tienen María Fernanda Vallardo Salim, encargada de la presidencia del Instituto Reyes Heroles del CEN del PRI, que nos visitó en la zona de entrevistas. Gracias. Nos despedimos. Muchas gracias. Hasta pronto.